Habíamos visto un modelo de un capacitor que se carga a través de un cable cilíndrico o dos cables cilíndricos separados a una estancia de W donde teníamos la carga que se acumulaba en los bordes Ahora vamos a ver un problema parecido pero donde ahora no vamos a tener los cables directos conectados a lo que sería la placa o sea, tomábamos directamente el cable como acumulación de carga sino que ahora tenemos el cable como muy fino y se conecta a la placa en ese sentido seguimos teniendo una corriente constante ahí el radio del capacitor, esto va a ser A y la separación otra vez es W donde W es mucho más chico que A vamos a asumir que la corriente fluye sobre las placas en tal forma que la carga superficial es uniforme en cualquier tiempo y además en el tiempo T igual a cero en el principio es cero la carga y se va cargando a medida que va pasando el tiempo lo primero que vamos a hacer es ver cuál es el campo eléctrico entre las placas como función del tiempo la idea igual que en este ejemplo es ver cuál es el campo magnético entre las placas pero ahora no, ya suponiendo que tenemos como el cable que se usa como si fuera capacitor sino ahora un cable conectado a placas el campo eléctrico lo podemos tomar al igual que en el ejemplo de los dos cables cilíndricos sigma sobre epsilon cero que es el campo eléctrico entre dos planos infinitos y eso lo podemos hacer porque en este caso y en el caso que estamos ahora W es mucho más chico que A así que si nos vamos a interesar por esta zona adentro entonces podemos utilizar el campo eléctrico de plano infinito así que tenemos sigma de T sobre epsilon cero esto es en z-versor ahora sigma es una densidad de carga así que tenemos carga que esta va a cambiar con el tiempo sobre área pi a cuadrado ya que esta es una densidad superficial de carga esto a que va a ser igual si tomamos corriente como carga sobre tiempo entonces la carga la podemos tomar como corriente por tiempo pi a cuadrado de esta forma lo que vamos a hacer ahora es ver cual es la corriente de desplazamiento que es parte de la ley de Amper con la corrección de Maxwell que nos va a servir para finalmente ver quien es el campo magnético entonces JD la corriente de desplazamiento es por definición como lo tenemos acá epsilon cero de E de T entonces simplemente derivando que el T se va a ir el epsilon cero se va a ir con este epsilon cero va a quedar simplemente I pi a cuadrado z versor ahora lo que realmente nos va a interesar como vamos a usar la forma integral de la ley de Amper con la corrección de Maxwell es la integral de JB de A con el musero afuera eso lo llamamos ID encerrado sería como la corriente de desplazamiento encerrada y entonces como I es constante todo esto puede salir afuera de la integral vamos a hacer I pi a cuadrado estamos suponiendo que tenemos un bucle amperiano en el medio lo mismo que utilizamos en este ejemplo por lo que la integral de de A esa que teníamos de superficie es pi s cuadrado así que cancelando esto obtenemos I s cuadrado a cuadrado entonces la ley de Amper con la corrección de Maxwell es integral B de L igual a la parte de ley de Amper de siempre musero J en realidad musero I encerrado no hay corriente encerrada entre las placas así que eso es cero entonces queda esto I s cuadrado a cuadrado por el musero que había afuera por este musero y si tenemos un bucle amperiano en el medio de radio S entonces esto como siempre tenemos B 2pi S de ahí podemos despejar B se va a cancelar un S y tenemos un 0 I S 2pi y el A cuadrado utilizando regla de la mano derecha lo mismo que habíamos mencionado en este caso el B termina apuntando en FI versor así que B es mu 0 y S 2pi a cuadrado en FI versor ahora vamos a hacer lo mismo pero tomando en cuenta otra superficie esta que tenemos dibujada acá nos referimos al cilindro el sistema es el mismo sacamos el cable que tenemos acá y entonces el cilindro de este lado está abierto por lo tanto lo que hicimos es cambiar en vez de tener una superficie acá en el medio tenemos una superficie acá o sea también todo el cilindro de superficie pero mantenemos acá el borde o sea tienen el mismo borde y esperamos entonces ver si realmente nos termina dando lo mismo lo que sabemos es que podemos aplicar la ley de Ampere original ya que el JD va a ser igual a 0 sabemos que DDT afuera es 0 adentro si hay que tomar en cuenta la superficie por más que acá esté abierto tenemos una superficie que está también entre medio pero ahí el JD está en Z aversor y eso va a ir va a ser perpendicular a la normal el de A que sale radialmente así que va a ser 0 por lo tanto si queremos aplicar la ley de Ampere ahí solo nos va a interesar la parte de musero y encerrado este y encerrado es en la superficie de el cilindro abierto de este lado es importante ver que la corriente entra por este lado pero sale para llenar el capacitor la parte izquierda así que la corriente encerrada vamos a tener por un lado corriente que entra y luego hay que restar la corriente que sale que depende de S porque por ejemplo si S es más grande que A está todo adentro y ya no está traspasando nada la superficie así que hay una dependencia con el S ahora ¿quién va a ser la densidad de carga superficial de un círculo de radio S? esto nos va a ser útil ahora vamos a ver por qué si seguimos lo mismo que este vamos a ponerle sigma prima vamos a tener la cantidad de corriente que tenemos por T por el área que es pi S cuadrado ahora hemos dicho que en la placa la carga siempre era uniforme es decir que este sigma no puede depender de S eso obliga a que I menos IS tiene que ser igual a un beta por S cuadrado es decir algo que haga que se cancele este S cuadrado que tenemos abajo de modo que ya no dependa más de S y sea constante como habíamos dicho así que si despejamos I de S tenemos que tiene que ser igual a beta S cuadrado menos beta de S cuadrado más I y eso obliga sabiendo que I en A ya esto tiene que ser cero no tenemos nada más no tenemos corriente así que eso obliga a que esto es menos beta A cuadrado más I y beta entonces queda igual a I sobre A cuadrado poniendo este beta obtenemos el I de S igual a E I 1 menos S cuadrado a cuadrado sacando factor como un I así que finalmente obtenemos esto es igual a un cero I menos el I S que es I 1 menos S cuadrado a cuadrado ahí se van este I con este I con este 1 y queda nada más que un cero I S cuadrado a cuadrado por otro lado esto seguimos teniendo el mismo bucle amperiano en el borde que es B 2 pi S y entonces el B despejado nos queda mu cero I S cuadrado a cuadrado 2 pi S queda mu cero I S 2 pi a cuadrado y si lo comparamos nos da mu cero I S 2 pi a cuadrado igual que lo que nos había dado también esto está en FeverSort así que utilizando distintas superficies que tienen el mismo borde obtuvimos el mismo resultado aunque fueron dos caminos distintos uno utilizando ley de ampere de siempre y el otro ley de ampere con las correcciones de Lorentz la corriente de desplazamiento fueron planteos distintos pero llegamos a lo mismo por eso es muy importante